Más o menos seis meses tras el colapso de la torre, una nueva especie de monstruo apareció. Lo que sea que fuera, empezó a cargarse todo lo que había en la isla. Como te imaginas, ahora sí que estábamos jodidos. Al viejo se le ocurrió aumentar la caza. Mejor acumularlo que verlo arder, ya sabes. Recordar, vuelta antes de atardecer, isla a volverse peligrosa. No tenemos mucho tiempo. Cuando tener lo que necesitar, venir a buscarme en colina en bosque. Yo vigilar desde arriba. Cuidado, Kroska. Sí, sí, tú también. Hola, buenas chicos, ¿qué tal? Soy Zorrosi y vamos a continuar con otro capítulo más del Resident Evil Relation 2, el DLC. Estoy aquí con Black Dog. Hola. Otro cabrón de estos. No dejar que te vean. ¿Y si me ve, qué? Me han visto. No está la puerta. Creo que voy a ir por aquí o... No, por aquí, no. No, mierda, rápido. Me he confundido de sitio. No poder quedarse aquí, ¡corre! Lo bueno de tener cuatro, de tener cinco. Tú no me disparas hasta que yo te diga, ¿eh? Que si no me delatas a mí. Lo disparo es que estén lejos de mí, no que estén cerca. Que si no... Otro cabrón de estos. No dejar que te vean. ¿Y si me ve, qué? Correr. No luchar por nada del... Muy bien. A ver si ves a Kuno por aquí, avisa. A ver, mata a ese que está ahí al... Al lado mío. Hay una puerta. Me han visto. Y ya ves por aquí. Me he intentado ayudar a donde es. Pero es que no... No sé dónde es. Se acabó el tiempo. Vaya, pues nos lo tenemos que pasar. Ya. A ver si consigo pasar. Es que esto está dificilillo. A ver si es por el otro, ¿no? A ver. Hay un tío ahí, pátalo. ¿Cómo lo ha podido ver? Ah, pues... ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Con el DLC de los huevos! ¡Me van a matar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a buscar a ver que hay por aquí. Munición de pistola. Oste el maloto. Habrá mozones de esas cosas. Mejor acabar con ellas. Munición de pistola. Munición de pistola. Munición de pistola. Vale, yo voy a atacarle con cuerpo a cuerpo para romperle a... Descubrirse junto a él. Eh, ¿seguro que estás bien? A ver, munición de rifle de asalto. Ah, yo voy a atacar. Ah, mira. Me matan. ¿Pasa a mí alguna hierba? Y aquí tenemos el primer... ¿Tiene bombas o algo? Sí, pues tirase... o disparale al punto de vista. Joder. ¡Ah! ¡Mirata, que ya está atacando! Tómate una hierba verde, anda. Al fin. ¡Sigamos mientras podamos! No nos vamos hasta saber qué pasó con Irina. No dejarte llevar, Kroska. ¿Te haré coño? No. No. No, hay pavor de él. No, no. No, no. No, no, no. Opa, ahora ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Este la tu! La hierba La hierba ya la he cogido yo Esto es munición de escopeta, ¿no? Me la acabo de pasar Vale A ver, munición de escopeta y pistola de metralladora Y yo mientras te cubro desde aquí Vale, vale Vamos a matar Vamos a seguir matando, vamos, señor ¿Dónde viene más? Vamos Aquí ¡Du DRP 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 Pega de me abrir la cabeza De un disparo... ¡Munición de magnum! ¡Yo no tengo magnum ninguna! Munición de pistola Cogete la munición de metralladora Madre mía... Estos como disparan, ¿eh? ¿Cómo vienen? Padecen... Van vientos... Te has cogido la munición de metralladora Sí, creo... ¡Ah, no! Distraigas, coño Há... Sonido Soteria Júpul Cájate lo que viene por ti Va por ti Como te mueres hijo de Queda reo en toda la cabeza con la Con la maqueta Despejado sigamos A ver por donde es No vale A ver hay un tío ahí de estos que disparan Claro, hay monstruos por todas partes Ala, mira, no le da tiempo ni a levantarse A ver venme quitándoles estos de enmedio ¿El que? Ala, a este de enmedio Voy a intentar matarlo pero Vale, ya está Aquí hay otro Cuidado Mato el molotov Bien Ala Por saco Encontrar respuestas en cabaña más adelante Ya vemos Si encuentra munición de ¿De qué? De reflejo francotirador me avisa Vale, vale A ver Aquí arriba ¿Dónde? Vale ¿Dónde estoy yo? Lo veremos después Munición de pistola Vale, vale Fuuu Me hacía falta Lanzacohetes A ver Que ahora viene un enemigo que va a matar a la cual lanzacohetes A ver, primero vamos a matar a estos bichos Putos revelan Mira, ahí está el enemigo del Voy a dar un regalito al enemigo ese Ala, por cabrón Ah, por la puerta que falta Hay un tío allá arriba de esos franquotiradores de esos Mátalo Mátalo, anda Voy adentro a ver qué hay Aquí hay munición de fusil de francotirador Nabón con extremogotó Aquí dentro tienes munición de rifle Vale Vale Pronto venir más Vale Bueno, vamos a arreglarnos un poco A ver Munición Qué mierda Me ha salvado Creo Están muertes Eso sí, creo Qué mierda Está hirviendo y todavía Sigo vivo No se consigo Learme de este Qué hijo de Vale Gracias Dispuso Era buen paso el capullo Este Era Uno menos ¿Qué hijo de Uff Hala Se finí Gane más, creo No, pero que te acabas de pasar Una hierba Ya Uff Mira esto Creo que lo escribió Irina Sin decir nada El viejo leyó las últimas palabras de su hija Mientras él afrontaba la realidad Pensé No quiero hacerle esto a mi padre No puedo morir aquí Si quiere ser sobreprotector Me da igual Prefiero eso A ver cómo se pasa el resto de su vida Deseando haberme protegido más Y en cuanto al viejo Él y yo llegamos al final de nuestro camino Papá ¿Qué estás haciendo? Abre la puerta Me he criado en esta isla Y yo morir en ella Aquí Con Irina No tienes por qué Tú equivocas Pero ser joven Toda la vida por delante Te costa Es Moira Es Moira ¿Eh? Y mi puto nombre Que solo sea una vez Begestorio Ya volaba tu boca con jabón Moira Y mi nombre sería Yafgani Yafgani ¿Papá? bueno pues nos acabamos de pasar ya el DLF esos son luego los que nos dan y ahora la siguiente vez que juguemos ya será para pasarnos el DLC de la Mujercita, el segundo y último DLC de de Resident Evil Reaction 2 donde encontramos a Natalia, ya lo veréis cuando juguemos a Natalia y de segundo no se sabe... de segundo a Natalia sombría pero bueno bueno ya sabéis como siempre si os ha gustado el vídeo pues nada suscribiros al canal darle al like comentar y nada pues muchas gracias por todos chicos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós